La comunidad educativa del Instituto Técnico Industrial expresa una gran inconformidad por el mal estado en que se encuentran sus dos vías de acceso hacia este plantel educativo. Debido a las precarias condiciones que presentan ambas vías de acceso, se han venido presentando una serie de contratiempos, tanto para las personas como para los vehículos que se desplazan a diario hacia esta institución educativa. Las vías están tan destruidas que los carros, precisamente taxis, mototaxis, no nos quieren traer hasta acá, hasta la institución. Los docentes que vienen en bicicleta se ven afectados, los estudiantes porque han tenido accidentes en esa vía, los de las motos también, los de los carros. Entrar en un carro aquí a la institución ha sido complejo porque los huecos tratan de que las llantas se queden atascadas y ha sido muy peligroso. La verdad es una situación que amerita como que tomemos conciencia y nos logren apoyar desde alguna zona de la administración o quienes nos puedan apoyar en este sentido. Seríamos totalmente agradecidos como institución. Utilizo la vía todos los días para venir a estudiar y es muy difícil, sobre todo cuando es en invierno, porque en la parte que está ahí como el charco, si está lloviendo mucho es casi imposible de pasar o llega uno muy sucio al colegio. Y cuando uno viene en moto es muy difícil transportar y pasar ahí porque se puede caer muy fácil. O en la grieta es muy difícil ya que la llanta se puede estar lisando y puede tener un accidente, ya varios pelados se han caído. Las personas que pasan en carro o en moto, un poquito se les disimula la situación cuando vienen en campero o en moto, pues es más fácil. Pero los que vienen en carritos bajitos en automóviles ya inclusive no tienen por dónde pasar y los que llegamos a pie nos paramos y pensamos por dónde voy a pasar. Tenemos que analizar primero el espacio y decir a ver por dónde es que voy a pasar. Eso es muy triste, no debería de ser así. Como yo hay varios compañeros que también le pasa lo mismo, que vienen en carro, no pueden pasar por los huecos. Nada menos en estas vías hay veces se atrancan los carros y varios estudiantes venimos a ayudar, como a empujar el carro para que pase. Muchas veces las bicicletas también, pues los jóvenes se van a los huecos y hay veces se caen. Según los representantes de esta comunidad educativa, dicha situación se viene presentando desde hace ya un buen tiempo, sin recibir a la fecha una respuesta satisfactoria por parte de la Administración Municipal. Cada vez que se rellena con tierra o con cualquier escombro, obviamente vuelve a llover y el agua, tratando de buscar un escape, vuelve y abre la grieta. Entonces la idea es como tratar de pavimentarlo, hacer lo mejor posible ya que estamos siendo afectados como comunidad educativa. Yo actualmente vengo a estudiar en bicicleta o en la moto y siempre me da dificultad llegar al colegio, porque varias veces me he visto, mejor dicho, en el suelo, ya que esta vía está totalmente destruida. Una vía para una institución educativa no debería de ser así. No sé cuál es la situación, no sé cuál es la solución, porque ya hemos agotado todos los recursos, se han buscado soluciones a través de la Alcaldía Municipal y no hemos encontrado eco respecto a esta situación. Al cierre de la presente millón no se había podido obtener una respuesta por parte del Secretario de Infraestructura Municipal, pese a haberse abordado en repetidas ocasiones. Gracias. 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 Gracias.